Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Mi amiga Charimula, quien patrocina este video a través de Patreon y quien por supuesto agradezco el tremendo apoyo entregado a este canal. Mi amiga Charimula me comenta de que este video es de una presentación de esta chica Sandra Arco en el programa Se Llama Copla, que es un concurso. Por lo que estuve investigando, ella salió segunda en esta edición, de 2009 es este video. Y además mi amiga Charimula me comenta que Sandra es de la ciudad de Jaén, en España, y nació el año 1986. Revisemos entonces su participación en este concurso con la copla a ciegas. Sandra Arco. Yo muchas noches sentía, cercano y al día, tus pasos en la sala. Gracias a Dios que ha llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tus manos hubo un aroma que terminaba como el clave, pero yo lo he. Y yo te decía cerrando los ojos, lo mismo que un ciego. No tienes que darme cuenta, así es que yo te creí, yo voy por el mundo tienta. Que tremenda personalidad sobre el escenario, y que potencia de su voz, que glamour, que elegancia. La impostación de voz de Sandra es una de las cosas que más me llaman la atención. Porque puede caminar por el escenario sin ningún problema, sin denotar ningún pequeño temblor en su voz. Y la fuerza que le otorga cada una de sus líneas es tremenda. Acompañada por la lírica, acompañada por esa pequeña confidencia entre el artista y el espectador. Que genera esa química especial, que te mete en la historia. Siempre me ha gustado de la copla este asunto de la orquesta. Y que pasa solamente con este género, en que me parece que la artista, la cantante, en este caso Sandra, es la persona que lleva la batuta, no la orquesta. La orquesta se adecua a ella. Cómo van cambiando las secciones, los ritmos, los cortes. Cómo hace los quejíos también, cómo los va incorporando con ese poderío pulmonar que tiene esta chica. La verdad que tiene varias cosas, varios detalles a resaltar. Y que me han impresionado, como las grandes. No hay dolor como esta gloria de estar creyendo sin ver. Mi corazón no me engaña y a tu caria se entrega. Duerme tranquilo, se entraña, que te estoy queriendo a ciega. Los cambios de entonación, el timbre como también lo va modificando de cierta forma. Y la elegancia, pues como decía al principio. No sé qué mano cristiana, abrió una mañana a mi puerta de repente. Luz que cortó en mil pedazos, como un navajazo, mi venta de la frente. Me quitaron la ceguera, con un cuchillo de compasión. Y hoy va solo por la acera, sin la servilla a mi corazón. Todo eso mentira, lo firmo y lo pruebo. Y yo te decía queriendo ponerme la venda de nuevo. Y hoy no tienes que darme cuenta y que no te la he pedido. Y hoy no tienes que irme. Y hoy no tienes que darme cuenta y que no te la he pedido. Mientes de noche y de día, y a jurarme el marzo llega. Sigue mintiendo el mía, para yo querer, día ciega. Y es un concurso, no es una artista consagrada, bueno, me imagino yo. Me gustaría saber quién quedó primera en esta edición de este concurso. Porque para verle ganado a esta chica debe ser mejor, creo yo. Pero mejor que esto, que lo que acabo de presenciar, la verdad que es difícil. Y tomando en cuenta a las grandes artistas que he reaccionado de este género, la verdad que yo diría que queda a la altura. Tiene un manejo escénico impresionante, tiene una mirada muy profunda, una mirada muy potente, que esticula muy bien. Y tiene un vibrato tan poderoso y tan bien controlado, que puede estar cambiando de entonación, mientras está haciendo el vibrato sin perder nunca la ondulación, ni el ritmo, por decirlo así, de su vibrato. Un artista con mayúsculas. Esto es de 2009. ¿Estará vigente? ¿Estará haciendo copla como la vemos aquí en esta ocasión? Pero me gustó mucho ella. Sandra Arco, una tremenda, tremenda profesional, gran cantante y gran intérprete sobre el escenario. Muy elegante además. Sandra Arco, amigos míos, te agradezco, amigas Chari, por esta linda recomendación. Y espero que ustedes, amigos en sus casas, lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos veremos en la siguiente. Un abrazo. Un abrazo.